Hoy nos vamos aquí cerca. Ya he acabado de trabajar. He ido a recoger aquí a mi comadre. Saluda, comadre. Y vamos a recoger unas cosas a Corvera que tenemos que traer para el cumpleaños de su hija que nació mañana. No, nació el 2, perdón, perdón. Nació el 2, pero lo celebramos este sábado. Mañana no pasa. He cogido a la piñata y el inflador de globos. Me acabo de enterar de que David Bisbal ha sacado una bachata. Me sorprende. No debería sorprenderme, ya lo sé. Me sorprende. Y ahora tengo 4 noticias o 5 que me ha pasado un colega por el WhatsApp y hay trabajo. Porque al final estar en las redes también es trabajo. dejo de estar ahí subiendo, copiando, pegando porque yo publico por las 4 que tengo. El Instagram, el Twitter... Hoy es día 5. Es un día crítico para mi cuenta bancaria. Hoy se pagan las pensiones. Cuando vuelve a rir fuerte, fuerte, 15 minutos. Se apaga el fuego y cada cosa... Así dicen algunos, como estos chicos, revitalizan después de una noche de fiesta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Acompañado o solo compadre su... Vale. Ya he hecho las transferencias. Ahora toca publicar cosas. Publicar cosas. Es que la gente me manda noticias y yo lo voy dejando ahí y cuando tengo un tiempo lo mando. ¿Por qué? Porque no me pagan lo suficiente para dejar mi trabajo y ponerme a subir noticias. ¿Por qué? Algún día, algún día... O a lo mejor nunca. O a lo mejor mis hijos o mis nietos. Y así es. Te dicen, vamos a ver una película. Y se van. A saber hacer qué. Y de la peli, nada. ¿Estás despierta? Sí. ¡Gracias!